El Gobierno de Chiapas, mediante la Secretaría de Turismo Estatal, nombró a Miguel Herrera, director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, como embajador de la campaña Chiapasiónate de Invierno, para que junto con el sector empresarial, la entidad se favorezca de mayor promoción a nivel nacional e internacional. Manuel Velasco Cuello, gobernador del Estado, dijo que con la difusión e imagen de Miguel Herrera, Chiapas obtendrá avances importantes en materia turística. Para Chiapas, y de manera muy particular, para los empresarios turísticos de nuestro Estado, representa un gran imán Miguel Herrera, con lo que él representa para que más turistas vengan a Chiapas. Chiapas es un Estado que depende mucho del turismo que tenemos año con año. Este año nos da mucho gusto saber que vamos 12% arriba de lo que fue el 2013. Aproximadamente se generan al año cerca de 13 mil millones de pesos de derrama económica por el turismo. Esperamos que este año sea incluso mayor. Por su parte, Miguel Herrera manifestó que México es un país impresionante por su naturaleza y por su capacidad turística. Es por ello que dijo sentirse orgulloso de representar especialmente a Chiapas como vocero de la campaña de turismo Chiapasiónate de Invierno, e invitó a todos los Estados a unirse a campañas como estas y buscar quien represente cada entidad federativa. La verdad que me siento muy orgulloso. En esta etapa me han sucedido cosas que me han hecho devolverle algo a nuestro país. En Chiapas es un Estado 100% turístico. Si algo tenemos que orgullecernos de México, es de nuestro turismo, del servicio que damos. La verdad que me ha tocado mucho, gracias al trabajo que tengo, salir y conocer diferentes lugares y no hay nada como México, se los juro. No es por ser mexicano, no hay nada como lo que tenemos en México. Ahí sí somos una potencia. ¿Qué nos falta? Explotarlo, cantarlo, vendérselo a la gente, vendérselo a todos los extranjeros que vengan a conocer, en especial Chiapas. Con imágenes de Ignacio Vázquez para Síntesis Televisión, Mariana Salinas. ¡Gracias!